En la clase de hoy vamos a repasar cómo calcular el área lateral, el área total y el volumen de un prisma. Un prisma es un cuerpo geométrico que tiene dos caras iguales y paralelas y sus caras laterales son paralelogramos. Aquí en este prisma que he traído podemos observar sus caras que son seis caras, la frontal, la posterior, la de este lado, del otro lado y la cara superior y la inferior que también se las conoce como bases. También podemos ver las aristas que son estos bordes que unen dos caras. Bien, aquí en la parte superior tenemos cuatro aristas, tenemos cuatro aristas en la parte inferior y estas otras cuatro aristas que son verticales, en total doce aristas. Y tenemos los vértices que son estas esquinas de aquí, tenemos cuatro vértices en la parte superior y cuatro vértices en la parte inferior. Bien, ahora vamos a ver cómo calcular las áreas y el volumen de este prisma. Primero voy a dibujar el prisma en la pizarra. Tenemos aquí un lado que mide tres centímetros, el otro lado seis centímetros, la altura treinta centímetros. Vamos a hacer una representación de este prisma. Bien, ahí tenemos el prisma. El área lateral se refiere al área de sus cuatro caras laterales. No se toman en cuenta las áreas de las bases. Entonces, sus caras laterales, como vemos, son rectángulos. Bien, entonces el área lateral, área lateral, calculo el área de este rectángulo que es tres por treinta, base por altura. Tres por treinta centímetros, pero como son dos caras, como estas, entonces multiplico por dos, por dos, más el área de estas otras dos caras. Este rectángulo de acá es seis por treinta. Seis por treinta centímetros y por dos también porque son dos caras que tienen la misma superficie. Por dos. Entonces, el área lateral será tres por tres nueve, por dos dieciocho, más un cero, más el un cero, ciento ochenta, más tres por dos, seis por seis, treinta y seis, trescientos sesenta. Todo esto es centímetros cuadrados porque es área, porque es superficie. De manera que el área lateral será igual ciento ochenta más trescientos sesenta, quinientos cuarenta centímetros cuadrados. Ese es el área lateral, el área de sus cuatro caras laterales. Para hallar el área total al área lateral hay que sumarle el área de las dos bases. Vamos a calcular el área de una de las bases. El área de la base es un rectángulo que mide tres centímetros de un lado y seis centímetros del otro lado. Entonces, el área de una base es tres por seis centímetros, entonces es dieciocho centímetros cuadrados. Ese es el área de una de las bases. El área total es el área lateral que es quinientos cuarenta más el área de las dos bases, o sea, dieciocho por dos. Bien, el área total será quinientos cuarenta más treinta y seis, igual quinientos setenta y seis centímetros cuadrados. Ese es el área total de este prisma. Y el volumen, el volumen, voy a hacerlo acá. Bien, en los prismas, la fórmula para hallar el volumen es el área de la base, lo multiplicamos por la altura. Área de la base por altura. El área de la base es dieciocho centímetros cuadrados, multiplicado por la altura, que es treinta centímetros. El volumen será igual, dieciocho por tres, cincuenta y cuatro, y con el un cero, quinientos cuarenta, como es volumen, centímetros cúbicos. Bien, entonces, así es como calculamos las dimensiones de los prismas. Bien, como ejercicio, les voy a dejar calcular las áreas y el volumen de un prisma que mida cuatro centímetros de este lado, ocho centímetros de este otro lado y veinte centímetros de altura. Gracias. 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 Gracias.